Empezamos sanación a distancia, ¿ok? Si pueden, pueden estar sentados, sentadas con rectos, lo más recto que puedan. Si pueden estar pisando descalzos, el piso puede ser un sillón cómodo, de tal manera que no se me queden dormidos o dormidas, ¿ok? Es sanación a distancia. Entonces, aquí ahorita vamos a sanar la parte física, mental, emocional, karmática de vida pasada, ¿ok? Si es también con tus ancestros, también diabetes, tengo diabetes, perfecto, concéntrate. Noelia, enfócate en tu enfermedad. Ahorita necesito que se me acomoden. Pies descalzos, si pueden, sentaditos, sentaditas. Si pueden poner las manos sobre sus piernas de esta manera para recibir energía, también lo hace. Voy a trabajar con energía universal, con energía de la madre tierra, con cristales etéreos, con arcángeles, ángeles. Entonces, van a sentir también como que los tocan porque son los ángeles y arcángeles que van a estar con ustedes. Depresión, enfócate, Joana, en la depresión que tú tienes y eso es lo que vamos a trabajar. Gastritis también, perfecto. Quiero que se me enfoquen en la energía de cada área que quieran trabajar, ¿ok? Si es algún patrón repetido por mamá, papá, drogadicciones, alcoholismo, enojos, gritos, también se pueden controlar y sanar. Sanan ustedes en esta vida y también, si su mamá aún vive, también la ayudan. Ayudan también a sus hijos porque repetimos 13 generaciones. Entonces, ansiedad también, ¿ok? No dormir. Hoy vas a dormir, Kevin Ponce, súper bien como bebé, ¿ok? Bueno, vamos entonces. Yo quiero que se me relajen. Quiero que se me sienten, como dije, con las manos sobre sus piernas. De esa manera vamos a empezar a trabajar, ¿ok? Quiero que me inhalen por la nariz y me vayan a exhalar por la boca. De esta manera. Si tú tienes o padeces presión alta o baja, yo digo, inhalame, sosténme, uno, dos. Pero si tú padeces de presión alta, no me sostengas. Solo inhala y exhala. Inhala por la nariz y exhala por la boca. En un ritmo pausado, pero a gusto para ti. Y si tú no tienes presión alta ni baja, entonces puedes inhalar por tu nariz, sostener dos tiempos y exhalar, ¿ok? De esa manera. Vamos a hacer cinco inhalaciones y cinco exhalaciones. Inhalamos. Mantenemos. Y exhalamos por la boca. Nuevamente. Inhalamos por la nariz. Sostenemos. Si no tienes presión alta. Y exhalamos por la boca. Inhalamos nuevamente por la nariz. Es para despejar nuestra mente de todos los pensamientos que tengan en este momento para que estén tranquilos. Y exhalamos por la boca. ¿Ok? Si tienes presión alta, vas llegando, no me mantengas la respiración porque puedes alterar tu presión. ¿Ok? Ok. En ese momento, con esa sensación de tranquilidad, de paz, también ponte en un lugarcito donde no te vayan a estar molestando, ¿ok? Para que puedas disfrutar de la sanación completa. Ahorita, ahorita, te vas a enfocar en el punto entre tus cejas. Aquí, si quieres, o si no puedes, o no eres muy visual, tócate. Tócate el punto entre tus cejas. Necesito que pongas toda tu atención en el punto entre tus cejas. De esa manera, igual puedes tocarlo. Vas a sentir una sensación. Concéntrate. Concéntrate en mi mano. Abre tus ojos un poquito. Y enfócate en mi mano. En la energía que estoy mandando a través de los cristales etéreos para que te relajes, para que te tranquilices y puedas enfocar tu energía en esa parte que quieres trabajar, que quieres sanar, que quieres cambiar algún patrón. Algún órgano que esté dañado. Alguna energía negativa. Alguna adicción incluso. También, si es para alguien más, tú puedes hacerlo en este momento. También, con su permiso, puedes ayudar también a mamá. A menos que esté en cama, que no te pueda responder, pide a su yo superior el permiso para poder ayudarlo y sanar. ¿Ok? Síguete enfocando en esa energía. Permítete descansar. Permítete que estar libre de energías y pensamientos negativos. Ahora vamos a traer la energía del arcángel Metatrón. Es una energía y una luz dorada que va a entrar por tu cabeza. Permítete sentirla. Vamos a proteger nuestro espacio y vamos a protegernos nosotros para que durante la sanación puedas permitirte estar protegido de cualquier ser negativo, de cualquier energía negativa que pueda estar a tu alrededor. Permítete sentir esa energía del rayo dorado del arcángel Metatrón. Va a tocar tu cabeza y va a ir descendiendo por tu cabeza, por tu cuello, por tus manos, tus dedos lo van a sentir perfectamente. Es una sensación de cosquilleo. Va hacia tu corazón. Va a descender por tu plexo solar. Hacia tus piernas, tus rodillas, tus pies. Y finalmente, se conecta con la energía de la tierra. Permítete estar en esa conexión. Esa energía va a estar contigo durante la sanación, durante la terapia. Ahora, ciérrame tus ojos, escúchame nada más, concéntrate y enfócate en todo eso que quieras cambiar. Si tienes un órgano dañado, si quieres cambiar algún cáncer, si tienes alguna enfermedad, si tienes algún comportamiento heredado, enfócate, enfócate en cada aspecto que quieras cambiar. Incluso pon las manos, si es un órgano, si es tu pecho, son tus pechos, tócalos. Permítete tocarlos. Darle amor a esa parte que quieras cambiar. Si es un comportamiento, si es alguna adicción, enfócate solo tus manos en tu corazón. Toda la energía cambia a través del corazón, a través del amor. Si tú te permites amar esa energía, amar esa enfermedad, así como llegó a tu cuerpo, tú también puedes permitir que se vaya, dándole las gracias por lo que has aprendido. En este momento vas a tocar esa área que quieras sanar. Como te dije, si es un comportamiento, si es una actitud, solo toca a tu corazón. Lleva las manos a tu corazón. Para que estés en paz, estés tranquilo. Sigue inhalando y exhalando por tu nariz y exhalando por la boca. En un ritmo pausado, pero tranquilo. En un ritmo pausado, cada inhalación vas a recibir energía universal y cada exhalación vas a dejar ir todas tus preocupaciones, todos tus miedos, tus ansiedades, todo lo negativo. Ahora vamos a recibir la presencia del Arcángel Satiel con su rayo morado que va a descender desde tu cabeza. Vas a sentir y permitirte recibir su energía desde la cabeza. Siente como baja por tu garganta, la limpia. Si es que hay algún proceso de comunicación que puedas estar trabajando, permítete limpiarlo, permítete sanarlo. Permítete que tu comunicación sea asertiva, que hables y comuniques de la manera que debe ser. Permítete que la energía baje hasta tu corazón. Y ahí es una luz brillante, morada, que te va a permitir sanar, desbloquear y transmutar toda la energía que está en tu corazón. Permítete que eso pase, siéntela, siente como tu corazón se llena de esa energía, de ese poder. Sigue inhalando y exhalando y a través del corazón vamos a empezar a cambiar toda esa energía en nuestro cuerpo. Somos pensamiento y emoción y cada pensamiento positivo cambia, cambia en nosotros una parte de nuestro pensamiento, de nuestras emociones, de nuestra energía vibracional. Permítete cambiar todos esos pensamientos negativos y transmutarlos a través del corazón. Permítete sentirlo, puede que quieras llorar, está bien, si es tu sentimiento déjalo ir. Permítete abrir el corazón de la manera que te permita empezar a sanar. Ahora, deja esa sensación en todo tu cuerpo, vamos a atraer la energía y a llamar al arcángel Rafael que nos va a dar su rayo verde que va a entrar desde el tope de tu cabeza. Vas a sentir, visualizar, incluso ver como el destello del rayo verde del arcángel Rafael empieza a sanarte. Des el tope de tu cabeza, des el tope de tu cabeza, siente esa energía que va trabajando cada cabello de tu cabeza, cada célula de tu ADN, cada cromosoma en tu cuerpo, tu piel, tus cejas, tus ojos, va recorriendo toda tu cabeza, tus oídos para que escuches y oigas asertivamente. Veas y aceptes todo eso que ves para que hables y comuniques asertivamente. Ahora ese rayo va a estar en tu garganta, te va a permitir limpiar tu garganta de todas esas emociones negativas que tal vez han sido heredadas por tus padres, desde tu infancia, desde otras vidas. Permítete sanarla, permítete liberarla y permítete sentir ese rayo que va a ir sanando. Si tienes tiroides te va a ayudar con eso. Si no puedes dormir, te va a ayudar a limpiar tus pensamientos negativos para que estés en paz, en tranquilidad contigo mismo. Tomes las decisiones que debes de tomar. Ahora permítete sentir ese rayo en tu corazón y de ahí va a empezar y a dispararse a todos tus chakras para empezar a limpiar esa energía de sanación. Siente como ese órgano que quieres sanar empieza a cambiar. Visualízalo con manchas oscuras y ve viendo como ese rayo las va limpiando, las va sanando, las va aclarando y tu órgano se empieza a limpiar completamente. Esas adicciones como se van a ir disminuyendo, como ya no vas a ser esclavo de ellas ni de esos gritos que de alguna manera aprendiste desde tu infancia heredados por madre o padre. Toda esa negatividad, todo ese pensamiento y emoción negativa se cambian, se transmutan con la energía del arcángel Sadkiel y Rafael que te permiten poder asimilar, cambiar, aprender, entender todo lo que la vida te muestra. Permítete que baje hasta tu plexo solar lo limpie y tú puedas entender todas esas iras, esas preocupaciones, esas frustraciones que de alguna manera están contigo desde otras vidas desde tus padres, desde tus herencias desde tus karmas pasados con las personas que están a tu alrededor permítete que esa energía siga pasando por cada parte de tu cuerpo siente como pasa a través de tus manos como pasa por tu corazón tu plexo solar y desciende hasta hacia tus piernas siente como tus piernas siente como tus piernas se fortalecen tus rodillas también pasa hacia tus pies y hacia el centro de la tierra donde formamos una conexión infinita desde el universo hasta el centro de la tierra y tú en medio visualizándote como sanas y los arcángeles y sus rayos siguen trabajando contigo permítete recibir la sanación permítete recibir toda esa energía todo ese proceso maravilloso date la oportunidad de recibir el cambio date la oportunidad de que esos pensamientos negativos ya no estén más contigo de entenderlos, agradecerles y poder dejarlos ir ahora permítete recibir los cristales etéreos que voy a depositarte para que estés en paz y junto con ellos los serafines los ángeles que están más cerca de Dios que en este momento te van a acompañar tus serafines asignados han sido llamados en este momento te van a abrazar con sus seis pares de alas y te vas a sentir amado te vas a sentir feliz vas a sentir su energía por todo tu cuerpo cómo recorre y cómo empieza a sanar los serafines van a limpiar tus pensamientos y tu corazón permítete sentirlo permítete asimilarlo y permítete que ellos se encarguen de todo esto ellos saben lo que necesitas ellos saben lo que tienes que cambiar ellos saben todo lo que tú tienes que trabajar pero sobre todo te van a ayudar a entender cada proceso de tu vida cada enfermedad cada pensamiento es nuestro es una decisión propia que ellos te van a ayudar a entenderla a dejarla ir a liberarla incluso vas a visualizar cómo esa enfermedad cómo ese órgano dañado cómo esa actitud cómo ese comportamiento cómo esa adicción lo que quieras cambiar lo vas a agarrar con tus manos entre tu corazón de esta manera como si estuvieras orando y vas a visualizar en medio de ellas esa enfermedad ese órgano esa actitud ese comportamiento esa adicción lo que quieras cambiar ese pensamiento negativo lo vas a ver y visualizar entre tus manos y es una forma de luz que tú mismo vas a manipular y vas a dejar ir visualízala pon tus manos hacia arriba y otórgala al universo dale las gracias por lo que te he enseñado dale las gracias por lo que has aprendido y déjalo ir permítete sanar permítete limpiar ahora regresa tus manos a tu corazón empieza a sentir cómo palpita tu corazón de tranquilidad y recibe este cristal etéreo para que estés en paz estés tranquilo tranquila y de hoy en adelante tu proceso de cambio se esté dando a partir de ahora tú mismo tú eres capaz de cambiar así con esos pensamientos y emociones negativas permitiste que tu cuerpo de alguna manera u otra se dañara y está bien es parte de tu aprendizaje ahora permítete que todo eso cambie date la oportunidad de un nuevo empiezo de un nuevo comienzo inhala por tu nariz y exhala por tu boca otra vez más inhala por tu nariz y exhala por tu boca dale las gracias a tu cuerpo por enseñarte por mostrarte todo lo que tienes que aprender cada cosa en ti ahora si es que tú tienes hijos los vas a visualizar frente a ti y vas a visualizar a tus espaldas a tus padres y tú en medio y ahora vas a visualizar rayos de luz blanca que descienden del universo y ves como cubren a tus hijos como te cubren a ti y como cubren a tus padres y a sus padres atrás de ellos esos tubos de luz nos van a proteger y nos van a permitir empezar a sanar todo nuestro árbol genealógico vas a ver de ti hacia tus hijos lazos que los unen con esas emociones y pensamientos lazos karmáticos que de alguna manera estás heredándoles solo visualízalos frente a ti con esos lazos en tu cabeza en tu corazón y en tu estómago y ahora vas a visualizar y a sentir esos lazos que tus padres te otorgan a ti a tus espaldas en tu cabeza en tu espalda y corazón y en la parte del vientre o tu cadera ahora hay lazos hacia tus hijos y hay lazos entre tus padres y tú vamos a cortar todos esos lazos dañinos que puedan estar afectando tanto a tus hijos o de tus padres hacia ti todo eso heredado todo eso negativo que de alguna manera ha sido inconsciente y que aunque tú sepas que de alguna manera estás haciendo daño a tus hijos o que tus padres te hicieron daño ahora lo vamos a agradecer lo vamos a liberar vamos a liberar primero a nuestros hijos a tus hijos si es que los tienes si no tienes hijos aún está bien preocúpate enfócate solamente en ti y en los hijos futuros que puedan venir visualízate con esos lazos y empieza a jalarlos empieza a jalarlos de cada uno de tus hijos de tus hijos nacidos no nacidos de tus hijos futuros empieza a jalar esos lazos negativos jálalos y visualiza cómo empiezas a liberar a tus hijos de todos estos patrones de todas estas enfermedades de todos estos karmas que de alguna manera tú estás heredando jálalos tíralos al suelo fuertemente y libéralos lleva tus manos a tu corazón inhala por tu nariz y exhala por tu boca inhala por tu nariz y exhala por tu boca y ahora como ves van a estar tus hijos de alguna manera ellos agradecen su ser te agradece el haberlos liberado de ese karma negativo consciente o inconsciente que tú has heredado a ellos ahora es el turno de tus padres ahora tus padres están atrás de ti y esos lazos que tienes con ellos vas a sentir como ellos los van a jalar y los van a romper de ti si ellos ya fallecieron igual lo están haciendo si no lo conociste igual lo están haciendo si ellos están vivos igual los estás ayudando y te están ayudando jalan ellos jalan visualiza y siente cómo te están quitando ese peso de encima esas cargas emocionales que te han heredado consciente inconscientemente quítalas tú ayudales quitándolas especialmente de tu espalda de tu cadera jálalas jálalas también y tíralas al suelo inhala y exhala lleva tus manos hacia tu corazón inhala y exhala por tu nariz y hacia tu boca liberándote de todo el karma que has heredado de tus padres y ellos de sus padres y en trece generaciones y esas cargas que te han pesado todos estos años que no has sabido cómo liberar ahora mismo la estás haciendo y no sólo tú estás liberando también a tus hijos nacidos no nacidos y los que están por venir en esta vida y en una futura esta sanación no es sólo para ti es familiar es transgeneracional es a tu árbol genealógico ayudas no sólo a tus hijos ayudas también a tus hermanos a tus primos a tus parientes a tus sobrinos porque el lazo de tus padres viene también de sus padres y con ellos todo su árbol genealógico permítete sentir esa alegría en tu corazón permítete sentir ese cambio permítete sentir ese órgano dañado ese comportamiento esa actitud esa adicción lo que tú quieras cambiar tú lo puedes cambiar tú eres un ser maravilloso un ser de luz que has venido aquí a aprender a sanar a manipular tu energía y cuando lo haces consciente creas cambios creas milagros solo es reprogramar tu pensamiento tus actitudes tus emociones para que ellos te ayuden a sanar ahora vas a poner tus manos en tu corazón vas a inhalar fuertemente si no tienes presión alta sostienes cuatro tiempos de lo contrario exhalas inmediatamente inhalas mantienes cuatro tiempos si no tienes presión alta o baja y exhalas por la boca inhala otra vez por tu nariz y exhala por tu boca siente siente como los serafines y los ángeles de Dios están ahí contigo como su luz está contigo como tocan tu cabeza como tocan tu cuerpo como te cubren con sus alas es maravilloso una vez más vamos a inhalar sostenemos si no tienes presión alta o baja y exhalamos por la boca y a tu propio ritmo puedes ir abriendo tus ojos puede que te desee en este momento puedes irte relajando puedes estirarte si así lo deseas puedes hacer movimientos en tus manos en tu espalda estirarte y de esa manera gracias Sol y Luna has empezado a sanar has empezado a crear milagros somos canales canales de luz si tú tienes esa habilidad para volver a repetirlo consciente inconscientemente visualizando pensamiento y emoción positiva siempre tú vas a crear milagros en tu vida con tus hijos con tus ancestros con tu árbol genealógico gracias Alita gracias M ¿cómo se sintieron? no al contrario Gina un placer al contrario Ale gracias gracias a Dani a ti al contrario gracias gracias mucho mejor Ale claro yo voy a dejar esta repetición en YouTube ok para que las veces que quieras lo puedas volver a repetir yo recomiendo repetir la meditación 15 días seguidos 22 días 21 días seguidos 33 si son adicciones si son incluso al alcohol a las drogas a los gritos son adicciones a la comida recomiendo hacerlo 45 días seguidos ok porque es el número en el que tenemos que repetir para adicciones ok es el número sagrado para trabajar con adicciones entonces mucho mejor y ahorita les va a dar mucha sed es normal que les dé sed es normal que les empiece a dar sueño especialmente por ahí alguien me dijo que no podía dormir el cuerpo hace lo que necesita después de sanación vamos a dar también gracias a los ángeles a los guías a los maestros ascendidos a los serafines a todos los seres de luz que estuvieron con nosotros gracias 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 a partir de ahora ay gracias que bonita yo a partir de ahora como llamamos a los serafines ellos siempre nos dejan regalitos ok pueden ver una plumita blanca si alguien la está viendo en este momento ellos se las dejaron ok a partir de esta semana si los sigues llamando y la sigues viendo en la meditación vas a seguir viendo a los serafines ellos te dejan te digo regalitos te dejan regularmente plumitas blancas o hay palomitas blancas pasando por tu carro palomas o maripositas blancas pero vas a ver la gran diferencia vas a empezar a ver números repetidos mayormente si ya lo hacías ahora va a ser más más constante ok son los serafines ellos así actúan no al contrario Roxana gusto en verte esto es maravilloso es la energía los guías ángeles maestros ascendidos los serafines los ángeles de Dios todos los seres de luz están para nosotros están para que los llamemos solamente con la intención hay que llamarlos y si tú estás acostumbrado a meditar estás acostumbrado a trabajar con esas energías está bien solo ayúdate ellos están para eso para apoyarnos solo hay que llamarlos tres veces con su nombre y de esa manera ellos van a estar contigo apoyándote en la sanación como viste la protección te la da el arcángel Micael o el arcángel Metatrón la sanación física te la da el arcángel Rafael para bloqueitos en corazón que casi todos somos emocionales mentales emocionales ok es el arcángel Zadkiel que te va a ayudar a desbloquear a sacar toda esa energía que traes en tu corazón no les extrañe que ahorita empiecen a llorar cuando se trabaja con serafines la energía es muy linda muy bella gracias buenas buenas Lulu gracias también por tus rosas entonces esto es bello 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 repítanlo las veces que quieran repetirlo entre más veces lo hagas haces consciente pensamiento emoción entonces empiezas a cambiar somos pensamiento emoción bloqueamos chakras cuando son negativos y ahí se bloquean no solo el chakra también la energía y los órganos cuando empezamos a tener enfermedades ok pero reprogramándonos pensamiento y emociones positivas si tú te acostumbras a hacer esto diariamente vas a estar positivo pero no solo tú porque la energía vibracional cambia y se comparte con todos los de tu casa entonces va a ser muy bonito va a ser cambios milagros muy muy favorables entonces tú empieza a enfocarte en eso gracias gracias Kevin Ponce entonces díganme qué sintieron si sintieron algo lucemos gracias no al contrario también para ti gracias María mira María gracias María si es que decían la M verdad vibraciones en corona y corazón si mira es que ahí trabajaron los serafines Miguel Rivas corazón y corona especialmente ellos trabajan cabeza y corazón entonces va a empezar como le digo le pueden dar o mandar este ¿cómo se llama? feathers plumitas blancas le van a empezar a dejar más que la sintió especialmente en esas áreas ahí le están diciendo que ahí están ok presentes al contrario yo lloré cuando vi a mis papás ay sí es maravilloso es que ahorita hoy hoy especialmente con esta meditación no solo sanamos nosotros también se sanan papá y mamá si papá y mamá están vivos ahora en este plano todavía también se sanan ellos porque esta sanación fue completa tanto hacia adelante nuestros ancestros perdón con nuestros hijos como hacia atrás ok nuestros padres pero también sus padres entonces es bello si tú estás sanando una o una un comportamiento heredado de mamá o de papá también mamá y papá se ayudan con esta meditación ok entonces es bello si ellos ya descendieron ah mira de todos modos su plan estaba ahí ellos estaban presentes ok por eso sentiste esa emoción Gina ok es maravilloso lloraste mucho maris si esto es bello mucho sueño es normal es normal que de sueño muy relajada también este entonces todo esto es muy bonito llorando y sentí la energía si de los serafines es que los serafines son una energía tan bella de hecho ahí lo tengo ese curso si tú te puedes dar la oportunidad de tenerlo es maravilloso es maravilloso de hecho ahí cuando doy la clase salen los serafines volando es bello los serafines es una energía muy bonita muy sutil porque ellos son los ángeles más cercanos a Dios de hecho se representan como niños como bebés y es así así la energía y es rapidísima si tú quieres cambiar comportamientos tuyos o de familiares los serafines llámalos llámalos solo a mis serafines asignados y te van a dar antes de dormir pídele sus nombres te van a hacer saber cuáles son o quiénes son tus serafines asignados es bello náuseas también da ¿por qué? porque hay a veces retenemos esas emociones o esas energías y a veces las náuseas dan por eso a veces de alguna manera hay bloqueitos ok y este retenemos o no queremos dejar ir el dejar ir va a soltar va a sonar si quiere ir a a vomitar tenga hágalo hágalo en las náuseas es normalmente resistencia ok cosquilleo en la cabeza sí porque por ahí empieza y ellos te están tocando Guadalupe Montes sentí ganas de llorar llora 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 noelia porque ahí se desbloqueó corazón también cuando sientes ganas de llorar náuseas o algo así se está desbloqueando pero regularmente es ganas de llorar la náusea es resistencia pero también está ahí ya se está dando el proceso entonces dejen que en este momento hoy todo se dé como se tenga que dar puede que haya crisis curativa es decir que te puedas enfermar hoy o mañana pero al otro tercer día se te quita esa es crisis curativa porque a veces la resistencia al cuerpo especialmente cuando hay náuseas cuando hay dolor de cabecita porque hay resistencia el cuerpo físico es a lo que venimos a trabajar la parte del cuerpo físico el espiritual ya sabe a lo que viene pero el cuerpo físico es resistencia a veces el ego no nos deja ok por eso es el que hay que trabajar hay que dejar ir y si te enfermas está bien deja que te dé calentura déjalo salir déjalo salir la resistencia al cuerpo físico es con la que más tenemos que lidiar ok yo tengo poco siguiendo ah esperanza bienvenida bienvenida aquí estoy cada jueves voy a hacer cambios regularmente son sanaciones a distancia o explico de los cursos o cosas bellas gratitud al contrario gratitud también para ti Gaby ah flotando Sandra Ríos si así se siente lloré cuando vi a mis papás si si Lulú es bello es bello y fíjate ellos vinieron contigo te hicieron saber que estaban ahí por eso ese sentimiento fue tan fuerte Lulú ok porque ellos de alguna manera incluso hoy los vas a soñar porque ellos van a despedirse otra vez o de alguna manera te van a dar un mensajito llegaste tarde Claudia no te preocupes la voy a grabar y siempre está en mi página de YouTube ok este entonces para que lo vuelvas a hacer sentir las energías de todo mi cuerpo y en mis manos mucha energía si pues es que bien pues ya tienes sanaciones ya tienes iniciaciones con sanación alternativa también por eso sentiste bien fuerte la energía pero te da pasa pasa pasar así la repetición esperanza en YouTube más tarde o mañana pero ahí la tengo y la recomiendo que lo hagan como dije si son adicciones en comportamientos o en patrones hasta 45 días o que sea un hábito no está muy larga la hice muy sencillita para que sea fácil de realizar náuseas si ya había dicho entonces este a veces es resistencia gracias bendiciones también para ti Noelia ahí sentí que me tocaron la pierna y solté una pata no fue consciente está bien está bien a veces bueno fíjate en pies este o en piernas o rodillas especialmente a veces son seres espirituales entonces ahí te estaban por eso tu cuerpo físico reaccionó pero te estaban limpiando porque llamamos al arcángel metatron que es como el arcángel Micael igualito son las mismas energías y te limpió ok tu cuerpo físico reaccionó este taquitos pero así es entonces también a lo mejor tenías un ser espiritual ahí contigo y lo limpiaron entonces también fue sanación y limpieza de espacio también sirve ok porque llamamos energías muy fuertes de los arcángeles que estaba parado a un lado izquierdo si alguien que estaba parado palas son los ángeles arcángeles pero también puede haber sido algún de tu lado izquierdo puede haber sido algún ancestro de la parte femenina por parte de mamá o mamá de papá ok creo que fue la mamá de tu papá palas dime si ya falleció este era una señora de pelo chinito media encorvadita este no usaba bastón ni nada caminaba bien pero al final como que arrastraba sus piecitos dime si así fue y usaba unos besitos negros con florecitas verdes bueno ella sí se presenta ok este y ella dice que los quiere mucho y los ama mucho entonces dime si es ella porque ella da mensaje a papá ella le da mensaje a papá como que no no sé si no se despidió de él pero hay algo que quedó pendiente y ella este le duele eso fíjate le duele eso no sé si fue con papá o con un hermano de papá esperanza metafísica cuántica constelación mira pronto pronto presione la coronilla sí vivianita eso es también así pasa así llega sentipuntos de colores eran los arcángeles cuando eran puntos de colores ellos estaban náuseas escalofrío y flotando sí es que hay muchas sensaciones el cuerpo cada cuerpo es diferente somos energía entonces cada cuerpo la recibe de manera diferente es bello 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 cuando mencionaste los serafines sí Dayana es que los serafines son como niños es hermoso con los serafines es imposible no sentirte a gusto con ellos es imposible no sentirlos los serafines se hacen presentes como les digo van a empezar a ver y la próxima semana me dicen por favor si alguno les dejó alguna plumita blanca que siempre las dejan yo en mi cajita de la abundancia tengo muchas plumitas que me dejan me dejan siempre plumitas siempre trabajo con ellos Catalina hola Catalina sí gracias gracias que bueno lo necesitabas Catalina que bueno me da gusto que estés aquí con cosquillas en la palma de tu mano izquierda bueno sí acuérdate si escribes con la derecha la energía de la mano izquierda es la que recibe ok entonces ahí estábamos trabajando y el dedito de en medio es el dedito del ego ok ahí es a veces hay resistencia pero ahí entraba la energía te permitiste que entrara la energía y la recibiste mucha tristeza lloré sí sí es normal no sé y especialmente cuando viste a tus hijos y los liberaste yo creo ¿no? eso es muy bello de hecho tengo la liberación de karma a los hijos si quieren reforzar para ayudar a los hijos a no repetir nuestros patrones que de por sí ellos ya traen su propio karma ahí tengo la meditación liberando a los hijos de nuestro karma ok también tengo la meditación del transgeneracional son unos monitos azules que para reforzar también puedes hacer esa si estás repitiendo un patrón o una enfermedad de papá o de mamá o de sus padres de sus ancestros ahí regresamos la energía también esa es más más sencilla pero refuerza refuerza estas energías mi nombre es América soy nueva y me gustó ay gracias América bienvenida aquí estoy los miércoles para dar horóscopo semanal y los jueves hoy toco sanación pero otras veces explico o doy terapia o explico cómo trabajar con los cursos que tengo yo ahí de tibetano de serafines de péndulo hebreo entonces es maravilloso todo esto es aprender aprender si comprimigo trabajas los cursos yo te explico cada jueves te voy a explicar la próxima jueves toca que les explique este ah el próximo jueves voy a regalar mi curso de runas ok tengan presente porque mi curso de runas es el sábado entonces lo voy a regalar para los alumnos que van a estar el sábado y para todos los que quieran mi curso de runas cómo trabajar con las runas cómo protegerte y todo ok ten atentos el jueves háblenle a quien sea para que estén el jueves y reciban el libro yo les voy a decir como ah eructé bastante sí ahí estaba sacando estabas desbloqueando corazón es normal Gaby Mendes mucho calor en las piernas Vivianita sí la parte como te digo puede que haya estado un ser por ahí ok Simona González no podía respirar ahora bloquea en corazón si todavía no puedes respirar Simona hay que hacer el desbloqueito de corazón de los huesitos tres dedos abajo aquí me vas a tocar y la alas y exhalas porque te va a oler lo sacas hacia la axila te estás ahí como 30 segunditos hacia la axila hacia el huesito después con tu dedito gordo hacia el huesito después aquí hay dos puntos que tienes que tocar que son los puntos de canal pulmón ahí chécame el videito de desbloqueo de corazón si todavía te duele para respirar o te duele un brazo y no lo puedes subir ahí se te quita el dolorcito de brazo y se te quita el malestar de respiración lloré mucha tristeza sí primera vez que la veo gracias Anita bienvenida vi muchas luces de color violeta y verde sí mira exactamente era la luz violeta era el arcángel y el verde era el arcángel Rafael estaba trabajando a ti y un ángel y bostezo excelente estuviste ahí Mavi feliz bien presente en la energía tengo sí da mucha sed a mí se me secó la boca se me secó la boca yo soy canal entonces estuve trabajando con imagínate con todos los que están aquí entonces sí se seca la boca mucho da mucha sed da mucho sueño también ok si de plano tu proceso era no dormir por ahí estaba una personita te va a dar un sueño y vas a dormir hasta 12 horas si te lo permites nos trató mal y mamá de mi papá si es ella mira palas ves si es que ella pide perdón ella pide perdón este pero como veis no era ella o sea era un patrón repetido de padres su padre era muy estricto por eso ella fue así palas ok era la mamá de tu papá sí ella me dijo era la mamá de tu papá este uy se me dice la piel este ella está muy arrepentida porque ella está ahorita como una niña que quiere de hecho se le va a presentar a papá en sueño le va a pedir perdón y este y si puedes tú o papá todavía vive porque creo que sí siento su energía puede hacer rompimiento liberarla ok liberar a tu abuelita o tú lo puedes hacer liberarla para que ella ya se vaya porque ella no está tranquila ok tu nombre es Angélica Zapata mi nombre es Angélica Zapata dice Kelly perfecto bienvenida Angélica me tocaron los hombros sí eran ellos los energía de los serafines y todos el calor en el cuerpo ok de cámara apareció una plumita blanca mira ves ya están presentes ya están presentes por ahí ya están dejando sus plumitas blancas el propio portal todavía está abierto el portal negativo se cierra hasta el día 25 hay que seguir haciendo péndulo hebreo por favor ayer lo hicimos pero síganme haciendo péndulo hebreo para que se abran los caminos en cuanto haces la limpieza de péndulo hebreo esta semana se te abren los caminos ok ayer hicimos una limpieza con una persona no tenían trabajo y ahora no se daban abasto en la tienda ok de tanta gente que llegó entonces es una energía de este portal energético negativo que está cerrando caminos en los empleos especialmente entonces péndulo hebreo hazme el péndulo hebreo y tú vas a ver y si lo haces en tu área de trabajo limpias ese espacio ok te recomiendo que así lo hagas bien lloré cuando liberé a mis hijos si mira si está bien les das independencia ok y ellos empiezan a cambiar empiezan a actuar diferente empiezan a tomar sus propias decisiones ok eso es muy bueno síganlo haciendo repítanlo que tengo ahí para liberar a los hijos del karma ok bueno es maravilloso náuseas y mareos y también es resistencia como había dicho ok este lauri si te decía lauri concéntrate antes de dormir enfócate en él incluso si tienes una foto visualízala pídele cada persona que ya falleció que ya desencarnó en esta vida a veces está consciente todavía si tiene algo pendiente todavía con llamarlo tres veces antes de dormirnos y pedirle lo que deseamos se presentan ok se presentan para abrir caminos una limpia para abrir caminos como te digo este Alcalá Ruiz puedes hacer la limpieza de péndulo en tu área de trabajo ok o en tu rincón de abundancia ahí lo puedes hacer para abrir caminos y pon tu rinconcito de la abundancia de la puerta entrada la pared contraria la esquina izquierda es tu rincón de abundancia ahí pon tus peticiones en presente y en afirmativo agradeciendo como si ya estuviera gracias porque mi empleo o porque mi trabajo o porque mi negocio tiene muchos clientes y gano tanto cada semana o lo que quieras pero sé específico ok mi hija perdió a su bebé hoy y duró tres años en Salim Barzal pero sí bueno aquí ella necesita limpiar su útero ok necesita por nueve días limpiar su útero y liberar a su bebé ok a su bebé necesita liberarlo este sí porque el bebé regularmente cuando vuelven a ser otro bebé y no le hemos liberado al que ya falleció el fantasma del bebé que ya falleció sigue y permanece con el que viene y a veces el nuevo bebé es especial porque están un cuerpecito con dos almas ok y la otra pues está como no sabe todavía que ya 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 desencarnó entonces hay que liberar al bebé es lazo cármico con liberación por favor que me lo cheque una sola vez lo puede hacer y después limpiar su útero por nueve días ahí en mi perfil el primerito que está un circulito rosa es la limpieza de útero necesita hacerlo ok y esos nueve días que no tenga relaciones por favor este y vas a ver que en cuanto termine va a quedar embarazada y pero ya no va a tener al bebé que falleció ok caminos esta semana que es por tal energético negativo hay que hacer péndulo hebreo por favor hasta el día 25 que es cuando termina la luna llena es necesario ok Nancy cuando pensé que mis padres estaban me ganas de llorar si si no Gracielita este es normal eso es normal que pase ok de verdad a veces están ellos por eso lo sentiste por eso sentiste su energía y no tengo whatsapp como me comunico con usted puede ser por aquí pero sabes que tengo como 400 mensajes entonces te vas a tener que esperar este o mándame texto directo ok pero si me tienes que ser paciente pero yo contesto yay parada ok yo contesto todos los mensajes solo seanme pacientes tengo bastantes mensajitos pendientes entonces este si yo misma lo hago mucho calor con los hombros hacia la de los hombros hacia la cabeza si es normal es normal todo el calorcito de hecho estoy sudando mira estoy mojada pero no importa yo soy el canal de todos ustedes imagínate entonces yo momentáneamente siento cosas siento pero también la presencia de personitas que nos visitan si es bello es bella la sanación y otra vez 555 los angelitos siguen presentes y ayer también nos hicieron saber 555 son cambios cambios favorables que vienen a nuestra vida entonces si también tú conmigo viste el 555 vienen cambios a tu vida favorables y los angelitos te dicen que lo estás haciendo bien que lo sigas haciendo que no dudes ok entonces este bueno yo me despido yo los dejo las dejo cualquier cosa cualquier mensajito a whatsapp por favor es más fácil para mí porque puedo hacer audio y por aquí por tiktok no puedo no me deja hacer audio ni me deja mandar fotos y sanación ok igual no las deja a ustedes entonces por whatsapp es más rápido también tengo como dije muchas llamadas muchos pendientitos entonces seanme pacientes está todavía el curso el 22 si vives aquí en las vegas o cerca de las vegas de pócimas para que tú hagas tus pócimas tus aceites tus inciensos tus jabones tus bolsitas todo lo que tú quieras yo te voy a enseñar a hacer incluso tinta tinta para magia tinta para tus protecciones exorcismos para abrir caminos para lo que quieras ok ese es el 22 en las vegas el 29 si es virtual es por zoom si no vives en las vegas el de pócimas y el 23 sábado 23 es el de runas ok es a distancia es por zoom pero para eso necesitan tener su pedacito de árbol frutal que van a cortar ustedes mismos 25 pedacitos su tinta roja acrílica que solo va a ser usada para las runas tiene que ser nueva y un pincel nuevo nada más y yo les voy a regalar el próximo jueves el libro de runas a los que vayan a estar en el curso y a los que no también si lo quieres el jueves te lo voy a regalar así que aquí los veo compartan y aquí les voy a regalar el libro ¿sale? bendiciones que pasen linda noche la mañana y aquí le voy a regalar se va a regalar la mañana la mañana la mañana